A ver, según yo es por acá, luego por acá, luego por acá, y aquí es donde nos enseñan encantamientos a Kavien Pros. ¿Qué me va a enseñar ahora, profesora? Estoy aquí por el nuevo hechizo que me quería enseñar, profesora. Bien. El profesor Fig mencionó cierta urgencia para que completara sus tareas de magia defensiva. Por lo tanto, aprenderá incendio, el hechizo para producir fuego, útil para encender antorchas, quemar telarañas, y cuando sea necesario, defenderse de aquellos que desean hacernos daño. Suena versátil. Mucho. Pero antes de comenzar, quiero que haga algunas tareas. Se sorprenderá con algunas de ellas. Es increíble todo lo que los alumnos creen que no sabemos los profesores. Cuando haya terminado, venga a verme. Comenzaremos a trabajar en incendio. ¿Ok? Sabe dónde encontrarme una vez que haya terminado. Me dejaron unas tareas. Lo que más odio en toda mi vida. Parece que varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. ¿De verdad pagué 1,200 pesos para que me pongan a hacer tareas? No puedo creerlo. ¿Qué clase de estafa es esta? ¿Por qué pagué 1,200 pesos para que me pongan a hacer tareas? ¿Qué es esto? Por cierto, ahorita que estoy viendo el mapa... ¿Ustedes nunca se han preguntado qué onda con la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban? ¿Sí la han visto? ¿Quién de aquí en los comentarios ha visto Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Porque si ustedes recuerdan, en esa película, a Harry Potter, a Harry Potter, los hermanos de Ron Weasley le regalan un mapa que se llama el mapa del merodeador. Que es un mapa en el que se muestra todo Hogwarts, incluyendo los pasadizos secretos. Y al mismo tiempo, no solo te muestra los pasadizos secretos, sino que te muestra a todas y cada una de las personas que están en Hogwarts a dónde van a cada momento de la vida. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Qué los hermanos...? ¿Qué...? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero los hermanos de Ron le dan a Harry Potter ese mapa, ¿vale? Y Harry Potter se da cuenta que en el mapa aparece un tal Peter Pettigrew, que se supone que está muerto, pero resulta que no está muerto. Resulta que Peter Pettigrew es la rata de Ron Weasley. Mi pregunta es... ¿Qué los hermanos de Ron Weasley jamás... Nunca de los nuncas se dieron cuenta que su hermano iba para todos lados en el mapa con un tal Peter Pettigrew? Vamos a ver qué está haciendo Magonagall el día de hoy. Abren el mapa, están viendo pim pum pam y de repente ven a su hermano dormido a las 3 de la mañana en su cama y resulta que está en su cama con un tal Peter Pettigrew. No se les haría sospechoso en ese momento de decir... Oye, ¿qué pedo con mi hermano? ¿Qué hace acostado con un tal Peter Pettigrew? A las 3 de la mañana. ¿Quieres otra ronda? ¿Qué pasa con Ron? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué ocurren estas cosas? No sé. A mí no me cuadra. A mí no me cuadra la historia, sinceramente. ¿Hablar? Hola, Lucan. ¿Puedo usar el muñeco de práctica? Hola, Lucan. ¿Está lista la próxima ronda de varitas? A ver. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el muñeco de práctica? Claro. Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres intentarlo? Ah, sí. Sería genial. Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. A ver, supongo que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Esta es mi tarea? Levioso. Ok, no. Akio. Vale. Me va a enseñar un combo. Esto es así. Akio. Eso, Tilly. Vale. Así es esto. Ahora, otro combo. Levioso. Eso es. Excelente técnica. Gracias, chaparrito. Y luego. Levioso. Levioso. Un, dos, tres. Así. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Qué buen combo. Me aviento, ¿eh? Diría que ya practicaste lo suficiente. Estuviste muy bien. Gracias, Luca. Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo. Como contendiente eres de temer. A ver, no sé por qué me pusieron... No sé por qué la profesora me mandó a practicar esto. Sinceramente, no sé por qué la profesora me mandó a practicar esto. Con un muñeco de pruebas, si llevo practicándolo desde el día uno con un méndigo gato. Quiero ganar el combate. Hola, Lucan. ¿Está lista la próxima ronda de varitas cruzadas? Sí, ya está. Tengo un encuentro fabuloso arreglado. ¿Quieres otra ronda? Qué sac... Qué loco... Qué loco le sacabas la temperatura a los gatos. Todo listo. Todo está listo. Hagámoslo. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? ¿Natsai? Sí, mi nueva amiga. Entonces, vamos. Mi nueva amiga va a ser la que me va a acompañar. Pobre Pinocho, siempre... ¿Ya quieres perder? Deben caer a flipendos por culpa de esa señora. Me disculpo de antemano. ¿Ese chamaco quiere pelear contra mí? ¿En serio ese mocoso quiere pelear contra mí? Pero, por favor, penetra los escudos violetas con el hechizo de fuerza. Como Accio. Ok, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Levioso. Accio. Levioso. Ay, ah, ah. Accio. Procejo. Oh, oh. Accio. Levioso. Ahí está. Ándele. Confundus. Caquitos. Desmayos. Tómala. Al diablo. Accio. Cuidado con la varita. Desmayo. Ándele, desmayo. Protego. Desmayo. Levioso. Accio. Uf. Vean, me equivoqué de botón. Ah, nos levantamos mutuamente, tonto. Nos levantamos mutuamente. Eh, eh, eh. ¿Qué hubo? Que me levantan. Accio. Desmayo. Vale. Ya casi estamos. Levioso. Accio. Adiós. Ah, ganamos. Y eso que eran tres contra dos. Y eso que éramos tres, eran tres contra dos, eh. Qué hubo le, qué hubo le. Lo di todo. Exactamente. Ya habías llamado la atención de los demás duelistas. Pero después de esto, no te olvidarán. Sigue practicando si quieres ganar. O al menos sobrevivir a la siguiente ronda. Te avisaré cuando estemos listos. Espero verte. Flechita abajo para curarse. Gracias, hermano. No me acordaba cómo me curaba. Por así decir. Justo eso les iba a preguntar ahorita y se me olvidó. No me acuerdo cómo me curaba. Terminé las tareas. Vale. Tareas terminadas. Los espacios están llenos. Eh, valor de venta. Destruir. Véndelos. Véndelo. Pero no lo puedo vender aquí, men. Necesito irme a Hogsmeade o con algún comerciante para venderlo. Y pues ahorita no se puede. Así que destruirlo para agarrar ese. Y luego ya. Un rapidín a Hogsmeade. No. Qué flojera, men. Qué flojera. Mira. Ustedes saben que uno, entre más rápido se mueve, más flojo se hace. Qué flojera estar esperando 15 segundos para teletransportar. No. Así. Cada vez nos vamos haciendo más flojos los seres humanos. Aparte, no es como que me haga falta el oro, ¿sabes? No he comprado nada aún. Espero que el señor Brattleby le haya prestado... Terminé todas las tareas que me dio, profesora Hecate. Me alegra oír eso. Entonces debe estar listo para prender incendio. ¿Debería estarlo, profesora? Sí. Siento decirlo, pero he visitado a suficientes colegas descuidados en San Mungo y le puedo asegurar que el fuego es un sirviente caprichoso. Su habilidad para conjurar hechizos me ha impresionado, pero mantenga la concentración. Preferiría no terminar la lección de hoy con sus ropas en llamas. Comencemos. Recuerde, hay que concentrarse en el movimiento correcto de la varita. Incendio. Concéntrese y mantenga la varita firme. La tengo firme. Siempre la tengo. Ese es mi secreto, profesora. Siempre la tengo firme. Fácil, rápido y sencillo. Incendio. Aprendido. Misión actualizada. Secretos de la sección prohibida. Has aprendido hechizos. Vale. Aquí, ¿qué? Mantener para asignar. Voy a cambiar reparo y me voy a quedar con Lumus. Porque Lumus a veces sí se necesita. Verde, ya no lo puedo quitar. Ya no puedo. Espérenme, profesora, que ya la regué. Ahí está, ya. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Está aprendiendo. Siga así e intente no incinerarse. Gracias, gracias. Levioso. Accio. Incendio. Tiene muy poco rango el incendio por lo que estoy viendo, ¿no? Ya me aprendí el incendio, profe. Allí está. Ya me aprendí el incendio, profe. Vámonos a la sección prohibida. Hola, señor. Para quemar la biblioteca entera. Me gustaría saber que he trabajado en mi magia defensiva con la profesora Hecat. Eso escuché. Me dijo que se ha acostumbrado bien a una nueva varita. Debe seguir trabajando con ella y con sus otros profesores para mejorar sus habilidades. Dicho eso, no deseo posponer más nuestra visita a la biblioteca. Y... ¿Seguimos? ¡Vamos! Tengo un trabajo para usted. Venga. Director, estoy con un alumno. ¿Mi horario? Su horario tendrá que esperar indefinidamente. Y también su estudiante. Habría pensado que después de todos los problemas que me causó con Nozhek, ansiaría mejorar. A mi oficina. En cinco minutos. ¿Y ahora? ¿Qué se trae? Ese hombre es irritante. Por desgracia, debemos postergar nuestra visita a la sección prohibida. Pero, profesor... No tenemos alternativa. No sería conveniente provocar aún más a nuestro ilustre director. Nos encontraremos cuando termine todo el trabajo duro que me corresponde. Tenía que ser Black. Sí, tenía que ser de los Black. Tenía que ser de los Black ese profesor. Hasta se parece como que un poquito a Sirius, ¿no? ¿No se les hace como que se parece un poquito a Sirius? Sebastián dijo que se coló en la sección prohibida. Tal vez tenga una idea. Entonces, me toca a mí hacerlo. Solito. Solo. Solín. Solito. Sin la ayuda del profesor. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, amigos. Tengan fe. En este juego se encuentra con... ¿Te encuentras con más gente? No sé. ¿A qué te refieres con más gente? ¿Hablas de gente real? No. No, no, no. No tiene multijugador. Sebastián, ¿ahí estás? Esperaba verte. Estuve en las tres escobas después del ataque del troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos consiguen la atención de Víctor Rookwood. ¿Qué fue todo eso? Pues... No estoy seguro, la verdad. Ni siquiera lo conozco. Tal vez me confundió con otro alumno. Si tú lo dices... No te presionaré más, pero tendrás que contármelo en algún momento. Podrías necesitarme. Entonces... ¿Por qué me buscabas? Al chile no te ocupo. Necesito encontrar algo para el profesor Figg, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿No puede conseguirlo él mismo? Lo llamó Black a último momento. Supongo que podría esperar a recibir una nota de él, pero... ¿Quieres demostrar algo de iniciativa? Precisamente. Tú mencionaste ser lo suficientemente inteligente para no ser atrapado en la sección prohibida. Y así es. Búscame esta noche fuera de la biblioteca y no le cuentes a nadie. ¡Uh! Cosas ilegales. Este men me cae bien. Gracias, Sebastián. Te veré más tarde. ¿Se fijan que para lo único que me... Para lo único que me sirve este compa llamado Sebastián es para cosas ilegales? ¿Se han dado cuenta de eso? Es una mala amistad ese men, ¿eh? Es una mala amistad, pero de repente sirve. Ve por allí. A esa puerta tenemos que llegar. Y a esos molestos prefectos les encantaría vendernos Scribdner. Así que no dejes que nos vean. ¿Entendido? Puedo ser sigiloso. Vamos. Tendría que ser Slytherin. Hay un hechizo que deberías conocer. El encantamiento desilusionador. Es bueno para llegar a lugares donde no deberías ir. Lánzalo y te verás como poco más que una ilusión óptica. Siempre y cuando mantengas la distancia y no hagas ruido. ¿Quieres decir que podré volverme invisible? Algo así. No es tan infalible como una capa, pero esas son caras. Y los hechizos, bueno, son gratis. Mira, volvemos a eso. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué no se supone? ¿Qué no se supone que la capa de invisibilidad es una de las reliquias de la muerte? Me siento genuinamente confundido, banda. ¿No se supone que la capa de invisibilidad es una de las reliquias de la muerte? Porque si cualquier persona puede comprar una capa de invisibilidad, como lo acaba de decir mi buen amigo Sebas del mundo mágico. Entonces, ¿qué caso tiene la reliquia de la muerte? ¿Qué caso tiene la reliquia de la muerte si cualquiera puede tener una capa de invisibilidad? Como que no hace mucho sentido, ¿no? Vale, voy a prender el equipo Desilusion. Ahí estamos. Desilusion. Aprendidísimo. Ahora, lo equipamos. La pregunta aquí es, ¿dónde lo voy a equipar? Supongo que en vez de Lumus, dice, usa el encantamiento Desilusionador para que nadie te detecte en las áreas prohibidas. ¿Cómo me agacho? Pues con el Desilusionador, ¿no? No pueden verlos. Los enemigos cercanos notarán e investigarán comportamientos sospechosos. Si te atrapan, una autoridad fallarás la misión. Verde, me choca. Haré como que no te veo. Señora, cállese el hocico, por favor. ¿De veras esta gente? Es más, ella ni siquiera es gente. ¿Qué le pasa? Cuidado, cuidado, Sebas. Cuidado, Sebas. Cuidado, mi buen amigo Sebas. Ok. Diandres, la bibliotecaria sigue aquí. Rápido, detrás de la estantería. Maldición. Dijiste que la bibliotecaria no estaría. Dije que generalmente, pero no hay problema. ¿Ve su escritorio detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Ahora, esto es lo que haremos. Crearé una distracción para alejarla. Tú concéntrate en conseguir la llave. Te veré fuera de la sección prohibida. ¿Seguro es que no nos vea desde aquí? A mí me intriga que ya hay hasta un Sebas virtual. A mí también. Me intriga, genuinamente me intriga demasiado que los Sebas nos estén invadiendo por todas partes. ¿Pero qué es lo que pasa en este mundo? Crea una distracción. Yo iré por la llave. ¿Entendido? Dije que te haría entrar. Y siempre cumplo. Confía en mí. Distráela, distráela, Sebas. Venga, mi Sebas. Tú puedes, Sebas. ¿Sebas? Ándale. ¿Qué fue eso? Señora, ¿estás sorda? ¿Eres tú, Pibs? No, no. No, no, no. No me ve. No me ve. Soy sigilo, sigiloso. Soy sigilosísimo. Sigilosísimo, amigos. Sigilo, sigilo. Venga, ya estamos. Uy. No fue tan difícil después de todo. Lo logramos, amigo Sebas. Ahora encontrar ese libro. Ves este hechizado para parecer más útil. Ya me engañó dos veces. No hay que juzgar un tomo por su portada. A ver. El que necesitamos es. Debería estar abajo. Dice. Usa el lanzamiento básico. Mientras estás oculto. Para atraer a las figuras de autoridad. Y a los enemigos. A la ubicación que quieres. Ok. Como una distracción, ¿no? Fantasma. Que no te vea. Y más silencioso que un Jovernol. ¡No se mueve la fantasmita, men! ¡No se mueve la fantasmita, men! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ya lo logré, ya lo logré. Verde. Ahora para el otro lado. Casi me ve. Uy, qué cerca. ¡Verde! Sería prudente que te fueras de aquí. Muy seguro para la juventud mortal. Se me perdieron mis llaves. Se me perdieron mis... ¿No las ha visto? Ay, mis llaves. ¿Dónde...? No, amigo. ¿Qué pasó? ¡No! ¿En qué momento se tenía que ir para allá? Y resulta que se fue conmigo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Los Sebas Gonevernamos este mundo. Ahí sí, Sebas. Atentamente, un Sebas. ¡Oh, mi lente de contacto! ¡Ah, mire! Aquí está mi varita. Ya la encontré. ¡Ahí voy! 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 ¡Putas! ¡Vagando por la sesión prohibida! ¡Ay, pero bueno! ¡A estas horas! ¿Y esta señora qué está haciendo aquí? Si se supone que tiene que estar del otro lado. ¡Ah, mendigos fantasmas vigilantes! ¡No puede ser posible! Uno ya no tiene tranquilidad. Imagínate, un día estás hurrando tranquilamente en el baño y hay un fantasma viéndote y tú ni en cuenta. Un día estás tranquilamente haciendo pipí y de pronto, de la nada, al lado de ti, un fantasma. ¿Pero qué es esto? ¡Silenciosos como una tumba! ¡Fantasma! ¡Que no te vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡No me guachas, fantasmita! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos! ¡Ya estamos a salvo! ¡No falta que sigamos con Sam! Ok. ¿Qué es lo que estás buscando? Busco una cura para mi hermana gemela, Anne, para que pueda volver a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos los demás se dieron por vencidos. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera de Hogwarts no tiene nada que pueda ayudar a Anne? ¡No! ¡Intentamos con todos desde la enfermera Blaney hasta San Mungo! ¡Pero puedo investigar por mi cuenta! ¡No hace falta que te involucres! ¡Rebelio! ¡Enfoquémonos en lo que buscas tú! ¿Y qué es con exactitud? Voy a tener que tirar otra cosa de mi inventario, amigos, porque ya se me llenó. Aquí la pregunta es, ¿qué tiro? Unos lentes, ¿no? Digo, los lentes no sirven para nada. Mira, estos valen 30 pesitos. Ya, estos lentes de 30 pesitos, destruidos. ¿Por qué tengo un inventario tan pequeño? Lo sabré cuando lo vea. ¿Por qué un inventario tiene que ser tan pequeño? Mira, acabo de encontrar una bufanda, mejor que la que tengo. Nada mal. Nada mal. Me la pongo. Ofensiva 21. Pues nada mal. Está excelente la bufanda que me acabo de encontrar. La ofensiva es lo mío. Ahora falta que diga que hacemos caca. ¡Ahí estás! ¡Eres mío! ¿Qué me encontré? ¡Ah, 500 morlacos! ¡Ah, qué maravilla! Los secretos de las artes más rebeliadas. ¡Wow! Aquí es donde se encuentra uno el... 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 el horro crux. ¿Cómo así? Abadacadabra. 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 ¿Qué tal, misana? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muchísimas gracias por tu resuscripción con Prime. Bienvenido al directo del día de hoy. Abadacadabra. Todavía no me lo aprendo, men. Pero deja que me lo aprenda. Deja nada más que me aprenda el abadacadabra. Rebelio. Y vas a ver lo que es bueno. ¿Qué es esto? ¿A quién tenemos aquí? Uh-oh. Sebastián Salahui y compañía. Explorando donde no deberían. Malos, malos. Serán atrapados. Pips, no te atrevas. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. ¡Ah! ¡Ese Pips! Debo detenerlo o al menos darle a la bibliotecaria una buena excusa para todo esto. Nada de problemas. ¿Puedo confiar en ti? Pues, nada de problemas. Espera, no quiero que te metas sin problemas. Tengo una buena mano con los profesores cuando se trata de temas disciplinarios. Además, me gusta que mis amigos me deban una. Ahora vete. Buena suerte en tu búsqueda. Se nos fue Sebas. Ahora, ¿a dónde se fue ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Claro que sí, pero lo tienes guardado. Es este. Reparo. ¡Yeah, baby! Ahora, volvemos a poner el humus. Ah, volvemos a poner este. Oye, es rápido el cambio de hechizos, ¿eh? O sea, lo de cambiar hechizos... Sí, es estresante que solo puedas llevar cuatro, pero... Pero nada mal. ¡Rebelio! Nada mal a velocidad a la que puedes cambiar los hechizos. Realmente es intuitivo y es rápido. ¿Qué es esto? ¡Conozco esa puerta! He visto una puerta como esa en algún lado. En algún lugar. He visto una puerta así. ¿Espacios llenos otra vez? Bueno, pero es que siempre están llenos los espacios. Siempre están llenos los espacios. ¿Qué vendo? Digo, ¿qué rompo? Voy a destruir esta gorra. Vale 30. Me la voy a quitar y la voy a destruir. Al cabo, mi peinado está bonito. Al cabo, mi peinado está bonito y me acaban de dar unos guantesazos. Siempre lleno el inventario. ¿Por qué? Ofensiva 4. ¿En serio son mejor estos? Bueno, me los pongo. Los que yo tengo son legendarios o épicos o no sé cómo se le llama, pero... Pero son mejores, según yo. Rastros de magia antigua. ¡Ay, güero! ¿Qué fue eso? Debe haber más en esta habitación. Investigar. Azarat. Metrion. ¡Cintos! Rebellio. Un cofre por ahí. Como que necesito luz, ¿no? Lumos. ¡Ay, mamá! Como que necesito lucecita, menos. ¡Ay, pero siempre lleno! ¡Pero siempre lleno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Siempre está lleno el inventario. No hay una sola vez que... Estos... Adiós. Esos lentes, adiós. Siempre está lleno el mendigo inventario, meh. No puede ser posible. ¿Qué? ¿Y ya no puedo abrir el cofre? Y ya no puedo abrir el cofre, no me digas. ¡No me digas! ¡Lumos! Ya no puedo abrir el cofre. No, ¿cómo crees? Incendio. Incendio. ¿Y si lo incendio? ¡Lumos! ¡No! ¿Por qué me pasan esto? ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Por qué ya no se puede abrir el cofre, men? Hasta rompí algo nada más para esto. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que creo que ya no voy a poder volver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, configuración. Reiniciar desde la última partida guardada. No, por supuesto que no. Cargar. Autoguardado. A las 21.06. A las 21.04. Aquí, mira. Vamos a cargar esta partida que es hace dos minutos. Vamos a viajar al pasado. Hace dos minutos. Antes de que ese méndigo cofre quedara ahí hecho calabaza. ¿Vale? Estamos aquí. Ah, caray. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, pasamos acá. Déjenme ver el inventario. Inventario, inventario, inventario. Está lleno el inventario. Me parece que sí. Destruimos esto ya de una vez. Es más, voy a destruir otro ya de paso. Así como están las cosas, me está desesperando este juego y su escaso inventario. Me está desesperando su escasísimo inventario. Llegamos acá. Llegamos acá. Este ya está abierto. Llegamos aquí. Abrimos esto. Ponemos esto. Luego entramos aquí. Como no se puede abrir el cofre. Sí se puede. Ya está. Ah, qué bueno. Mira. Y valió la pena. Valió total y completamente la pena lo que acabamos de conseguir. Una nueva bufanda. Y es una bufanda legendaria. Bien, bien, bien. Es justo lo que yo necesito. Ahora sí abrimos la puerta. Está rara. Verde, creo que me están llevando a Azkaban. ¿Qué lugar es este? Lumos. ¿Pero qué lugar es este? Rebelio. Lumos. ¿No? ¿No? Agio. Levioso. Ok, así funciona. Así sí funciona. ¿Qué es eso? Ni me sorprende. Guardias preparados. Levioso. Agio. Verde. Incendio. Nebioso. Nebioso. Agio. Rápidamente. Claro que sí. Tu habilidad con la magia antigua se mejora al atacar y bloquear con éxito o al recibir daño. No sé qué hechizo acabo de hacer, pero uso magia antigua, amigos. Estoy usando magia antiguísima y sin siquiera decir el hechizo. Los combos exitosos de 10 o más golpes comenzarán a generar potenciadores y claro. Eh, esto ya lo descubrí por mí mismo. Esto ya lo descubrí por mí mismo. Ya lo descubrí por mí mismo. Rebelio. Rebelio. Lumos. Según rebelio, no hay nada por aquí. Rebelio. Ni por acá tampoco, así que... Lumos. Sigamos avanzando. Levioso. No te vas a caer así como así, ¿o sí? Levioso. Agio. Adiós. Y estas lucecitas recargan mi magia antigua, al parecer. ¿Eh? ¿Y esto qué? ¿Cómo hago que esto funcione? Agio. Levioso. Estas cosas de acá, no sé. Pero me parece sospechoso ese... Eso de ahí. Eso de ahí me parece sospechoso. No sé qué es, pero bueno. Lumos. Vamos. ¡Ay! Mamita santa, ¿qué pasó ahí? Ok, vale. Vamos bien. Vamos bien. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe vamos bien. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Reparo, dice. Reparo. A ver. Esto funciona así. Lo que va a hacer. Ya casi estamos. Me mantendré alerta. Unos guantes. Que creo son mejores que los que tengo puestos. No. Son exactamente iguales. Y con eso, oficialmente, mi inventario ya se llenó. Si abro esto, hay dinero. Qué bueno. Menos mal. Menos mal. ¿Cómo llego para allá? ¿Cómo le hago para llegar allá? Me pregunto, me pregunto. Híjole, aquí hay varios, ¿eh? Cuidado. Cuidado que aquí hay varios. Levioso. Magio. Incendio. Ándale. Oh, qué buen ataque. Qué buen ataque. Desmayo. Agio. Uy. Uy. Desmayo. Oh, me pegó. Oh, me pegó. Cae un rayo del cielo. Se lo destruya. Protego. Desmayo. Levioso. Agio. Incendio. Adiós. Todos mis enemigos destruidos. Todos mis enemigos. Es un libro después de todo. Destruidos. Vale, me acerco al libro tranquilamente a ver qué sucede. Un pensadero. Un pensadero. Un pensadero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Les dieron prosperidad en una tierra que estaba muerta. Qué bonito. Buenas bandas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, bro? ¿Querían verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Ruckham? Señorita Isidora Morganac. Bienvenida. Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Oí que se ha adaptado muy bien a la vida en Hogwarts. Sí. Me alegro. En especial debido a su situación de haber comenzado en quinto año. Resulta que también me aceptaron en Hogwarts en quinto año. Nunca había escuchado de alguien más así. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer, luego de su clase, me preguntó sobre los hermosos remolinos que vio años atrás cuando visitamos su aldea. Los reconocí inmediatamente. No sé cómo agradecerles por lo que hicieron. Fue un placer ayudarla. Y sí, vi remolinos de magia por todos lados ese día. Papá insistió en que era solo mi imaginación, pero fue real para mí. No fue su imaginación. Percival. El profesor Ruckham puede verlos. Nunca conocimos a alguien que pudiera. No, no entiendo qué eran. Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa una forma particular de magia antigua. ¿Magia antigua? Unos pocos pueden manejarla. El mismo Hogwarts es un bastión de magia antigua. Si puedo percibir vestigios de magia antigua, ¿significa que podré usarla? Con el entrenamiento correcto. Pero no nos adelantemos, señorita Morganac. Antes de que le enseñe a usar esa magia, debe dominar todo lo que Hogwarts tiene que ofrecerle. Una magia tan poderosa podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Es solo para unos pocos, nada más. Y como tal, le rogamos que no le cuente a nadie lo que hemos hablado hoy. Me da mala espina la muchachita, ¿eh? No sé ustedes, pero me da muy mala espina la muchachita esa. Siento pena. En primer lugar, el nombre de Morganac ya suena a villano de película. ¿Sebastián? Empecemos por ahí. Se coló en la sección prohibida otra vez. Pensé que había aprendido a comportarse. Claramente los castigos no son suficientes. Me temo que debo informarle de esto al director. Pero... Dicho eso, Pibbs me informó que no está solo esta noche. Si alguien lo obligó, tiene que decírmelo. Es un chico brillante. No lo arruine. No había nadie más. Vine solo. Eh, un slithering honesto. Ay, Sebastián. Me cae bien. ¿Qué dirías, sutil? Un slithering... Honesto. Me cae bien ese, men. Completa misiones principales. 3 de 4. Sí, sí, sí. Más slithering como él, por favor. Más slithering como él, por favor. No cualquier slithering daría su reputación por un Gryffindor, eh. No, no, no. No cualquiera, mis amigos. No cualquiera. Ahora, ya que tenemos esto, procedo a mi recámara. A mis aposentos, aposentosos. Patio, sala común de Gryffindor. Enfermería. Sala sur de Hogwarts. Sala común. ¿Dónde está el dormitorio? Torre de los profesores. Verde. ¿Y el dormitorio? Sala de trofeos. Gran escalera. Pues no hay dormitorio, como tal. Parece ser que, como tal, no hay un dormitorio y ya está. Bueno, señor Epsilon, hasta aquí lo puedo acompañar. Cuídate, Brolin. Descansa, hermano. Sebastián es leal. Me cayó bien el Sebastián. Como todos los Sebas que hay en mi equipo. Te vas a otra de tus aventuras. Honesto hasta el final. Cerradura de nivel 1. Verde. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, amigos. Y cuando es lo que hay, pues... ¿De qué sirve quejarme? Yo voy a guardar mi partida por aquí. Guardar partida. Mira, hace rato que no guardaba una partida, ¿eh? Hace rato que no guardaba una partida porque... Con todos los problemas que había estado dando Hogwarts Legacy. Pero ahorita vamos muy, pero muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el Hogwarts Legacy por el día de hoy. Espero que les esté gustando. Y mira... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!